Hola, Anabel, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ¿cómo te ha ido? Alfredo, ¿qué tal? No, pues aquí encantada, encantada de hablar contigo. Platícanos un poquito de tu vida después de la prepa. Después de la prepa me fui a estudiar a Monterrey. Después de Monterrey pasé un año en Estados Unidos trabajando en una escuela. Regresé a León, Guanajuato y después de dos años me fui a estudiar fuera, me casé. Estudié en Ingeniería Industrial en el TEC de Monterrey. Después de ahí estudié una maestría en Administración en la Universidad de Guanajuato. La empecé y la concluí en la Ibero de León. Más tarde nos fuimos a estudiar nuestra maestría en la London School of Economics, que es una de las universidades más importantes de Europa. Ahí estudié una maestría en Economía. Regresé a México y en México seguí estudiando Economía en la Náhuac. Otra maestría en Economía y de ahí diplomados. Dos maestría en Economía. Sí, de ahí diplomados. Como que mi rama ha sido la Economía. En el CIDE tengo diplomados en Competencia Económica, estudiando Monopolios, un poquito de Tecnologías. Oye, Anabel, ahora, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces el día de hoy? Bueno, pues mira, mi actividad fundamental es ser esposa y mamá. Ese es lo más importante para mí. Soy ama de casa. Y como complemento tengo, te puedo decir, desde el 97, 20 y tantos años que me dediqué de lleno a la docencia. Tengo el privilegio de ser profesora de la Ibero. ¿Cómo ayudó esto de tener excelentes calificaciones, Anabel, en el resto de tu vida? Pues mira, me ha ayudado muchísimo porque me ha abierto muchas puertas. Déjame compartirte que terminando la prepa, el TEC de Monterrey, gracias a mis calificaciones, me ofrecía una beca de excelencia. ¿Qué reconocimiento has recibido en la Ibero? En la Ibero, miran, he recibido en varias ocasiones el reconocimiento a la mejor profesora de mi coordinación y de la Ibero. Y con esto de la pandemia del año 2020, 2021, ¿cómo crees que impacte en un futuro o simplemente la pasamos de noche y ya después nos va a quedar en el olvido? Dicen los economistas que la gran depresión, la caída del muro del Berlín, fueron como que los grandes acontecimientos de la historia contemporánea del hombre. Yo estoy segura que el COVID va a ser el más importante, yo creo que los va a superar a los otros dos. A mis alumnos les afectó muchísimo, Alfredo. Entrábamos a salones totalmente callados, cosa que es rarísimo. Generalmente entras a un salón y está la chorcha, ¿no? Les costó mucho trabajo. ¿Crees que la vamos a pagar después? Sí, yo sí lo considero, Alfredo. Yo creo que sí fue como un gap de conocimiento. Y no hay mejor persona a quien preguntar de qué onda con la educación y la adaptación en la era digital. La educación, yo creo que ahora con la tecnología podemos estudiar lo que queramos, lo que queramos. Todo está en internet. Yo puedo tener acceso a los mejores profesores, al mejor programa académico. Yo creo que vienen oportunidades increíbles. Me llama mucho la atención. Estudio de Biblia, platícanos un poquito de tu vida espiritual. Me di la tarea de conocerlo un poquito más. Y entonces cuando empecé a conocerlo un poquito más, pues me fui enamorando cada vez más y más y más hasta decir, ¿sabes qué? Quiero más. Me dedico también a dar catecismo y tengo por ahí... ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Un grupo de señoras está dirigido a personas de escasos recursos en los que se les da formación humana, formación moral, un aspecto en talleres. Anabel, ¿eres feliz y por qué? Por supuesto. Este, claro, ¿cómo no ser feliz? ¿Cómo no ser feliz, Alfredo? Sí, sí, lo hemos recibido todo y recibimos a manos llenas. Te puedo decir que sí, soy muy feliz, pero sobre todo soy una persona muy, muy, muy agradecida, que reconozco de veras el infinito amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Nos encantó saber de ti. Te mando un beso enorme, Anabel. Me dio mucho gusto platicar contigo. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Un beso súper fuerte, es con todo cariño. Adiós. Bye, bye, Anabel. Gracias.